Dios mío. Dios mío, Harper, lo lograste. Superaste el puntaje más alto. Guau, esto es. Oh, debo responder rápido. Es mi hermano. Entonces festejamos. ¿Ya dejaste de ser un nerd? ¿Podemos ir de compras ya? Mamá llega en una hora y aún debo ir a Sephora. Diez minutos más. Aiden está aquí y quiero estar con él. Oh, no sabía que Aiden estaba aquí. Tengo que preguntarte algo. Eres el experto en chicos. Después de superar mi récord, él me abrazó. ¿Eso significa que le gusto? No lo sé. Los chicos dan señales confusas. Espero que sí. Somos perfectos el uno para el otro. Le gustan los videojuegos. Es inteligente. Es como mi gemelo varón. Sí, pero ya sabes, los opuestos se atraen. Aiden, tus oídos deben estar ardiendo. Hablábamos de ti. Cosas buenas, espero. Siempre. En realidad, tengo que irme. ¿Quieres ir por malteadas el viernes? ¿A darlas? Está bien. Me encanta ahí. Entonces es una cita. Nos vemos luego. Dios mío. Aiden me invitó a una cita. A mí también me gustan los batidos. Eres intolerante a la lactosa, Skylar. Sí, pero tomo uno por Aiden. Por suerte para ti. No tienes que hacerlo. Él me invitó a salir. ¿Qué pasó con esas señales mixtas, eh? Oh, ¿qué tal está para mi cita? Es una camisa. Elige una. ¿Qué te pasa? Normalmente te encanta ayudarme a elegir ropa. ¿Es porque Aiden me invitó a salir a mí y no a ti? No, mira, Aiden es lindo y todo, pero no es para tanto. Es todo tuyo. Pruébate esto. No sé si esto es mi estilo. Se siente más como tú. Exactamente. Soy la más estilosa. Si quieres que Aiden te guste, escúchame. ¿Harper? Hola, Aiden. En verdad. Es tan gracioso verte aquí. Justo iba a escribirte. ¿En serio? Sí. Iba a ver qué hora te convenía. Estaba pensando como a las seis. ¿Las seis? Me parece bien. Genial. Te aviso al llegar. Oh, espera. Tengo un número nuevo y perdí mis contactos. ¿Puedes darme tu número? Claro. Mándame un mensaje para tener tu número. ¿Puedo llevarlos? Intenté, pero simplemente no es lo mío. Voy a buscar otra cosa. ¿Qué vas a llevar? Nada. ¿Con quién textean? Vaya, un poco de privacidad, por favor. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué pasa? Aiden aún no me ha escrito sobre esta noche. Odio decirte lo dije. Mensajes confusos. Los chicos siempre hacen eso. ¿Tú crees? No creo que Aiden haría ese tipo de cosas. Es un chico. Todos son así. Créeme. Tal vez. No lo sé. Le enviaré un mensaje. No. Lo último que quieres es parecer desesperada. Es un gran desvío. No le mandes mensaje. Es 2022. ¿No es un poco anticuado jugar juegos? Dijiste que le gusta jugar videojuegos. ¿Por qué crees que no le gustan otros juegos? Toma mi consejo. Harp. No le mandes mensaje. Está bien. No lo haré. No lo agarro. ¡Dámelo! ¿Por qué actúas tan fuerte? No lo estoy. ¿Escondes? Nada. Un chico nuevo. Solo quiero mi teléfono. Jugando. ¿Qué está pasando realmente? Tu teléfono se apagó. Disfruta con tu novio secreto. Así vencí a Lincoln Middle en la última competencia de mates. ¡Guau! Es súper genial. Apenas has tocado tu malteada. ¿Pasa algo? ¿Quieres que diga algo? No sé. Me han interesado tanto tus historias de matemáticas que olvidé que estaba aquí. ¿Skyler? Juanita, qué gusto verte. Soy yo, Harper. Harper. Dios mío, acabo de confundirte totalmente con tu hermana. Historia de mi vida. La gente siempre nos confunde. Juanita es nuestra vieja niñera. Nos conocemos desde hace mucho. No puedo creer cuánto has crecido. Después quiero una foto para mostrársela a mi esposo. Ok. Genial. Gracias. Qué bueno verte de nuevo. Por favor, saluda a tu mamá y a Skylar de mi parte. Ok. Perdón. La gente siempre nos confunde. Está bien. Lo entiendo bien. Estaba pensando. ¿Quieres ir a la sala de juegos mañana? Podríamos intentar superar tu récord otra vez. Oh, sí. ¿Estás bien? Sí. Elige una canción en la rojola y regreso enseguida. ¿Está bien? Ok. Oh, hay un millón de canciones para elegir. Tómate el tiempo necesario. ¿Ladies en mi cuarto? Estaba buscando Pepto Bismol. Oh, ¿en mi closet? Sí. O sea, lo busqué en el baño, luego aquí, pero no está. Así que me voy. Está en la cocina, como siempre. ¿Por qué llevas lentes? ¿Estos? Solo los estaba probando. Pero odias los lentes. Dijiste que me hacen ver como un nerd. Eso fue antes. Resulta que están de moda. ¿Quién lo hubiera pensado? Tú a la moda al fin. Si ser a la moda significara gustarles a los chicos. Todavía no creo que Aiden me dejó en visto. Harp. Es solo un chico. No sé. Simplemente no entiendo. Creo que mañana iré a la sala de juegos a ver si puedo encontrarlo. Al menos obtener una explicación. Tal vez hice algo mal. Eso es lo último que debes hacer. Solo dale un poco de espacio para que no te deje para siempre. ¿Qué tal si vemos Rom.com? Pedimos comida china para distraerte de él. Está bien. Gracias. Hola, Skylar. Eres una gran hermana. ¿Lo sabes? No, espera. No. Soy pésimo en esto. No sé cómo eres tan bueno. Adelante. Muéstrame cómo se hace. Creo que estoy bien. Debo cuidar mi túnel carpeano, ¿sabes? Espera. Harper McAvoy no quiere jugar Street Fighter. ¿Debería llamar a un doctor? Vamos, deja de jugar. No, deja de jugar. No juzgues. Apenas estoy calentando. Sí. Espera. Oye. Esa es la chica que rompió el récord. Espera. No, Homero. No hagas eso. Espera. Uf. Debo estar mal hoy. Oh, supongo que el puntaje alto fue suerte. Oye, ¿qué pasó, Harp? Es como si fueras otra persona jugando hoy. Supongo que estoy algo cansado. Pasé la noche jugando videojuegos de matemáticas. Eso suena genial. ¿Cómo se llama? Eh, ataque. De álgebra. Oh, nunca lo había escuchado. Déjame descargarlo. Perdí mis lentes. Déjame ayudarte a buscarlos. ¿Dónde los viste la última vez? Por aquí, en algún lugar. Aún no los veo. Oh, tal vez deberíamos pedirle a Ron una linterna. No, quiero decir, sigamos buscando aquí. Podemos encontrarlos. Está bien. Entonces... No están aquí. Harper, vámonos ya. ¿De qué se trató eso? No lo sé. Me entró pánico al perder mis gafas, pero... Por suerte, las encontré. ¿Estás seguro de que estás bien? Has estado un poco raro últimamente. Sí, es que soy muy buena en matemáticas y videojuegos, pero chicos... No tanto. Entiendo. Pero no te pongas nerviosa. Somos amigos desde siempre. Solo sé tú misma. Por eso me gustas, ¿sabes? Está bien, tengo que irme. Pero te llamaré para salir este fin de semana. Mejora tus habilidades en Street Fighter. Adiós. Skylar, ¿qué haces aquí? Te estaba buscando. ¿No viste mis mensajes? Sí. Fui a la plaza y no estabas, así que regresé. ¿Todo estaba bien? Sí. Solo quería decírtelo en persona. Vi a Aidan aquí. Con otra chica, justo aquí en la arcada. ¿Qué ocurrió? ¿Sabes quién era? No. No logré verla claramente. Escucha, sé que es difícil, pero es hora de avanzar. Tal vez tengas razón. No puedo creer que me enamoré de él. ¿Sabes? Pensé que era diferente. Que no jugaría ningún juego. O desaparecería. Pero en realidad le gustaba por quien soy. Bueno, ya sabes cómo son algunas personas. Nunca conoces su verdadera cara. La verdad siempre sale a la luz. Sí. Tienes toda la razón en eso. Harper, ¿has visto mis lentes en algún lado? ¿Has visto mis lentes en algún lado? Yo lo consigo. ¿Cuál es el gran problema? Ya llegué. Oye. ¿Harper? Tienes mucho valor, ¿sabías? Lo siento. Debería hablar con Aida en un momento, quizás. No, no. Quiero que él escuche esto. No puedo creer que me dejaste en visto y luego apareciste en la sala de juegos con otra chica. Asqueroso. Harper, estoy tan confundido. No he ido a la sala de juegos desde que estuvimos juntos ahí. Mentiroso. Ya no me trago más de tus cuentos. Así que vete y no vuelvas nunca más. Entonces, ¿no te gustaría acompañarme a ver una película al cine? No, no quiero ir al cine contigo ahora. Está bien. Está bien. Me voy. Pero debes saber que has estado actuando muy extraño. En el restaurante, en la sala de juegos y ahora pareces ser dos personas distintas. ¿Algo de esto te hace sentido? No. Pero tal vez deberías irte, Aiden. Adiós. Entonces, ¿estás diciendo que no has estado haciéndote pasar por mí en las últimas semanas? No. Nunca lo haría. Guárdalo, Sky. Sé lo que hiciste. Ayer recibí un mensaje. ¿Adivinas de quién? Aiden. Juanita. Me envió un mensaje con nuestra selfie. diciendo que fue genial vernos anoche. No tenía sentido, pero cuando hice Zoom... ¿A quién veo? Y... Entonces lo llamé. Resulta que Harper nunca cambió su número. Por eso eres tan malo en Street Fighter. ¿Sigues buscando tus... ¿gafas? Skylar. Están aquí. Lo siento. Es que una cosa llevó a la otra. Me dijiste que Aiden estaba con otra chica. Y resulta que la otra chica eras tú. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Lo siento. Solo estaba un poco celosa de que él te eligiera a ti en lugar de a mí. Y no lo entendía. Pero al salir más, noté que no comparten intereses. Sin embargo, ustedes dos son perfectos juntos. Y espero no haber arruinado eso. Tienes suerte de que resolvamos las cosas. Pero estoy enojado contigo. También de que lleguemos tarde al cine y tengamos que irnos. Entonces, supongo que no iré al cine. Realmente quería ver la nueva de Black Panther. De hecho, mi hermano se va a unir. Diría que podríamos hacer una cita doble, pero... ¿Tienes un gemelo? Sí. Vivía con nuestro papá, pero acabo de regresar con mamá y Eidena. Lo traje para presentártelo. Pero al conocer tu verdadera cara, él será el tercero en discordia. Como dijiste, Sky, la verdad siempre sale a la luz al final. Diviértete en casa solo. Pero puedo cambiar. Por favor, de verdad, quiero ir. ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias!